En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador, y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay los que dictan normas inicuas, y los que firman decretos vejatorios, excluyendo el juicio a los débiles, atropellando el derecho de los pobres de mi pueblo, haciendo de las viudas su botín, y despojando a los huérfanos. ¿Qué haréis cuando os pasen cuentas, cuando llegue de lejos la devastación? ¿A quién acudiréis para pedir socorro? ¿Dónde dejaréis vuestra riqueza? Por no ir encorvados como prisioneros, caerán como heridos de muerte. Con todo eso, no se ha calmado su ira, y aún sigue su mano extendida. Contra un rey de Asiria ¡Ay Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja! Voy a guiarla contra gente impía, contra el pueblo objeto de mi cólera, para que lo saqueen y lo pillen a placer, y lo pateen como el lodo de las calles. Pero él no pensaba así, ni su mente así lo estimaba, sino que su intención era arrasar y exterminar no pocos pueblos. Decía para sí, ¿No son reyes todos mis jefes? ¿No es Calno como Carquemís? ¿No es Hamad como Arpá? ¿No es Samaria como Damasco? ¿Igual que alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos, cuyas estatuas eran más numerosas que las de Jerusalén y Samaria? ¿Igual que traté a Samaria y a sus ídolos, ¿no puedo hacer lo mismo con Jerusalén y sus simulacros? Pues bien, cuando hubiere dado remate al Señor a todas sus empresas en el monte Sion y en Jerusalén, pasará cuentas al rey de Asiria del fruto de su engreimiento y castigará su mirada orgullosa y altanera, porque dijo, Con el poder de mi mano lo hice, con mi sabiduría, pues soy perpiscaz. He borrado las fronteras de los pueblos, sus almacenes he saqueado. He abatido como un héroe a los reyes, como un hido ha alcanzado mi mano la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, me he hecho dueño de toda la tierra, y no hubo quien aletara y abriera el pico ni piara. ¿Acaso se jacta el hacha frente al que corta con ella? ¿O se tiene por más grande la sierra que el que la blande? Como si la vara moviera al que la levanta, como si el bastón alzara a quien no está hecho de leño. Por eso enviará el Señor Zabaoth, flaqueza entre sus bien comidos, y debajo de su esplendor hará estallar un incendio como de fuego. La luz de Israel se volverá fuego, su santo será una llama, arderá y devorará sus cardos, sus zarzas en un solo día. El esplendor de su bosque y su berguel serán consumido, su savia y su madera será el aguidecer de un enfermo. Tampoco será lo que quede de los árboles de su bosque, que hasta un niño los podrá contar. El pequeño resto. Aquel día el resto de Israel, los liberados de la casa de Jacob, ya no se apoyarán en su agresor. Se apoyarán con firmeza en el Señor, el santo de Israel. Un resto volverá, el resto de Jacob, al Dios guerrero, que aunque sea tu pueblo Israel numeroso como la arena del mar, solo un resto de él volverá. El exterminio decidido rebosa justicia, porque es un exterminio decidido lo que el Señor Sebaot realizará en medio de toda la tierra. Confianza en Dios. Por tanto, esto dice el Señor, Dios Sebaot, No temas, ah, Siria, pueblo mío, que moráis en Sion. Aunque te golpee con la vara y levante su bastón contra ti, en el camino de Egipto, porque un poquito más y se habrá consumido el furor. Mi ira los consumirá. El Señor Sebaot excitará contra ella una calamidad, como cuando la derrota de Madian en la peña de Oreb, o cuando alzó su bastón contra el mar en el camino de Egipto. Aquel día retirará la carga que lleváis encima del hombro. Será arrancado el yugo que soportás sobre tu cerviz, y el yugo será destruido. El invasor Avanzó contra Ayat. Cruzó luego por Migrón. En Migmás pasó revista. Ha cruzado el desfiladero. Pasa la noche en Quebea. Tiembla de miedo, Ramá. Huye, Quebea, de Saúl. Grita fuerte, Bat-Galín. Escucha tú, Liás. Respóndete, Anatot. Se desbandó Mat-Mená. Los de Gebeín buscan seguridad. Descansará en Nob un día más, y amenazará contra su mano a Sion, a la colina de Jerusalén. Pero ved cómo el Señor, Dios Sebaot, sacude el ramaje con estrépito. Las guías más altas están partidas, y las elevadas a punto de caer. Cortará con el hacha la espesura del bosque, y el íbano caerá con todo su esplendor. El descendiente de David Dará un bastago en el tronco de Gesé. Un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de ciencia y temor del Señor. Y se inspirará en el temor del Señor. No juzgará por las apariencias, ni se sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios. Matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura. Verdad el cinturón de sus lomos. Serán vecinos el lobo y el cordero. Y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño será su pastor. La vaca y la osa pasarán. Juntas acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora. El recién destestado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal, en todo mi santo monte. Porque la tierra estará llena de conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. La vuelta de los desterrados. Aquel día la raíz de Gesé se alzará como estandarte de pueblos. Las naciones la buscarán y su morada será gloriosa. Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano, para rescatar al resto de su pueblo, que haya quedado de Asiria y de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Cenar, de Hamad y de las islas. Y se hará bandera a las naciones. Reunirá a los desperdigados de Israel. Agrupará a los dispersos de Judá, de los cuatro puntos cardinales. Cesará la envidia de Efraín. Acabará la opresión de Judá. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no oprimirá a Efraín. Juntos atacarán la filistea marítima. Aún asaquearán a los hijos de oriente. Su mano caerá sobre Edom y Moab. Los amonitas serán sus vasallos. Secará el Señor el canal de Egipto, y agitará su mano contra el río. Con la violencia de su soplo, lo partirá en siete arroyos, y se podrá atravesar en sandalias. Habrá un camino real para el resto de su pueblo, que haya sobrevivido de Asiria, como lo hubo para Israel cuando subió del país de Egipto. Salmo Aquel día dirás, Yo te alabo, Señor, pues aunque te airaste contra mí, se ha calmado tu ira, y me has devuelto el consuelo. Este es Dios mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Sacaréis agua con gozo de los hontanares de salvación. Y diréis aquel día, dad gracias al Señor, aclamad su nombre, divulgad entre los pueblos sus hazañas, pregonad que es sublime su nombre, cantad al Señor, porque ha hecho proezas, algo digno de saberse en toda la tierra. Gritad de gozo y de júbilo, moradores de Sion, grandes en medio de ti, el santo de Israel. Contra Babilonia Oráculo contra Babilonia, que recibió Isaías, hijo de Amoz, y sad la bandera sobre un otero, llamadlos a voz en cuello, agitad la mano y que entren por las puertas de los nobles. He dado órdenes a mis consagrados y también he llamado a mis valientes, a mis gallardos, para ejecutar mi ira. Ruido estrenduoso en los montes, como de gran muchedumbre. Ruido estrepitoso de reinos, de una coalición de naciones. El Señor Sebaot pasa revista a su tropa para el combate. Viene de tierra lejana del confín del horizonte. El Señor y los instrumentos de su ira para arrasar toda la tierra. Gritad angustiados. Se acerca el día del Señor. Viene como un azote de Shaddai. Por eso, las fuerzas decaen. Se desanima el corazón humano. Se siente presa de pánico. Angustias y apuros le sobrecogen. Se duele igual que parturienta. Cada cual se asusta de su prójimo. Son los suyos rostros llameantes. Ya llega el implacable el día del Señor. El arrebato, el ardor de su ira, para convertir la tierra en yermo y exterminar de ella a los pecadores. Cuando estrellas y constelaciones dejen de emitir su luz, cuando el sol se ofusque en su salida y no brille la luz de la luna, castigaré al orbe por su malicia y a los malvados por su culpa. Destruiré el orgullo de los insolentes. Humillaré la soberbia de los tiranos. Haré al hombre más escaso que el oro, a la humanidad más que metal de ofir. Por eso haré temblar los cielos. Se removerá la tierra de su sitio y el arrebato del Señor Sebaot en el día de su ira será hirviente. Será como gacela acosada, igual que ovejas sin guía. Cada uno enfilará hacia su pueblo, cada uno oirá hacia su tierra. Todo el que fuera descubierto será traspasado y todo el que fuere apresado caerá por la espada. Verán cómo estrellan a sus hijos, cómo son saqueados sus casas y sus mujeres violadas. Incitaré contra ellos a los medos que no estiman la plata ni desean el oro. Machacarán a todos sus muchachos, estrellarán a todas sus muchachas. Del fruto del vientre no se apiadarán, mirarán sin compasión a las criaturas. Babilonia, la flor de los reinos, prees y orgullo de caldea. Será semejante a Sodoma y Gomorra, ciudades arrasadas por Dios. Nunca será habitada ni poblada por generaciones y generaciones, ni los árabes se instalarán allí su tienda, ni los pastores apacentarán allí. Allí se congregarán las alimañas y se llenarán sus casas de mochuelos. Allí morarán los avestruces y los sátiros brincarán allí. Las hienas aullarán en sus alcazares y los chacales en sus palacios de recreo. Su hora está a punto de llegar, sus días no tendrán prórroga.